¡Claro que sabemos lo importante que es vencer! ¡Claro que tenemos que sufrir para vencer! ¡Claro que sabemos! ¡Claro que sabemos! ¡Claro que sabemos! ¡Claro que podemos, venceremos sin sufrir! ¡Claro que lo haremos, lo importante es vivir! ¡Claro que podemos! ¡Claro que podemos! ¡Claro que podemos! ¡Claro que podemos! ¡Claro que todo eso te procura un embeleso! ¡Claro que está muy claro! ¡Claro que la vida es nuestro amparo! ¡Claro que diremos! ¡Claro que oiremos! ¡Ya no existe el porvenir! ¡Claro que diremos! ¡Claro que diremos! ¡Claro que tendremos! 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 ¡Claro que tendremos!